Siento que tienes una Hermana Si no te unes al lado oscuro Quizás ella lo haga ¡No! Leia nunca se unirá a ti Espera ¿Princesa Leia? Sí Y yo te detengo ¡Cállate! Solo cállate Necesito tiempo para pensar ¿Encontró lo que buscaba? Necesito una carta de disculpa para hija ¿Podría ser más específico? Ah, creo que no ¿Qué tal esta tarjeta de cepillín? ¡Basta! Me atrapaste con cepillín ¡Eres un naco y estúpido! ¡Eres un naco y estúpulo! ¡Eres un naco y estúpido!